Tras concluir la temporada de Grandes Ligas 2023, no queda más que volver a reestructurar los conjuntos y prepararse para una competitiva temporada 2024, pues en todo ese afán se encuentra el de la megaestrella de los padres de San Diego, Juan Soto, quien se encuentra en boca de todos por la incertidumbre de si seguirá con el equipo de los padres de San Diego o seguirá a otro conjunto. Y es que Soto tiene lo que es un contrato vigente con San Diego, el cual culmina para lo que sería el final de la temporada del siguiente año, razón por la que muchos entienden que para llegar a otro conjunto los padres tendrían que recibir fichas muy atractivas, pues por el momento ha salido a la luz un fuerte rumor de que los muros del Bronx harán todo lo posible para llevar a su conjunto a la superestrella y de esa manera unirlo a la poderosa alineación, la cual en este año no pudo lucir de la mejor manera permitiendo que el equipo no clasifique a los playoff y se quedaran en la temporada regular. Pero de poder llevar a Soto y unirlo a jugadores como Giancarlo Stanton y Aaron Jot, las cosas podrían ser diferentes. Pues para que esto pase, ya que Soto aún no es agente libre, los Yankees tendrían que desprenderse de un jugador promedio y al menos algunas fichas importantes de lo que son sus granjas como prospectos del 1 al 10. Logrando también lo que sería el cambio más relevante en la organización desde que adquirieron a la superestrella, el legendario Ares Rodríguez desde los Rangers de Texas. Ya que estamos hablando de un pelotero que en su poco tiempo en MLB ya cuenta con innumerables reconocimientos y premios individuales, tal como lo son cuatro bates de plata, tres participaciones en el juego estrella, un título de bateo y además lo que es el campeonato de serie mundial cuando pertenecía al equipo de los nacionales de Washington. Destacando que desde su debut en el mejor béisbol del mundo, ningún otro jugador ha podido alcanzar un porcentaje de envasarse más alto que él, siendo este el atractivo más importante que tiene la superestrella dominicana. ¿Qué te parece? ¿Les gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfio Mureta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Gracias!